Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Segundo bloque de aquí, Octavo Arte. Recién hablamos con Mariano Mindy, que nos llamó para hablar por línea privada. Están todas, eh. Sí, tú. No quiso salir de eso. Hoy vino en rol, o sea, nos habló en rol de jefe, me dijo, pegale a Gastón. Pero es momento de hablar de otra cosa, y no del chino ni de nosotros, sino del rincón uruguayo, que se hizo desear, pero hoy está presente. ¿Qué vamos a hablar? Aparte de Pichu, porque estamos escuchando algo. Estamos escuchando un colchón. Ah, está bien, no, pensé que traías un artista también. No, siempre me retan, y con justa razón, porque creo que desde el año pasado que vengo diciendo que voy a buscar un lindo instrumental para poner de fondo, y creo que es la primera vez que lo traigo. Así que, bueno, hice la tarea. Está bien, 61 programas tardaste nada. No, total. En realidad lo traje para nosotros, pero no salimos antes. Ah. Bueno, no, el tema es que, te decía, Pichu, vos lo conocés a Pichu. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el personaje que más te gustó o te acordás, tal vez? Y uno que la pegó mucho era, creo que Agapito, algo así se llamaba. El fan de Trumpi. Es de Trumpi ese. Ahí llegó Gastón. Hola, Gastín. Acá cualquiera hace lo que se le canta, pero bueno, ya vamos a ver represalias. Aparte de hoy, no, ya vamos a hablar. Fuera del aire con Gerardo Coca tenemos que solucionar un temita con el señor Kirman. Compa, me parece que... Está tranquilo, Coca. Como un tipo que sabe que la tiene ganada, por suerte. Che, Gastón ya tiene miedo. A vos te parece recién llegué y ya se quiere ir. Bueno, que se ponga a trabajar. Nosotros sigamos con el Rincón Uruguayo y Pichu Estraneo. Y Pichu Estraneo. Entonces, yo te decía también al principio del programa que realmente el carnaval te prepara muchísimo. Esto es una teoría miña. Y bueno, hablando con él, que es un hombre de carnaval, que eso es lo que más me gustó. No es el uruguayo que tiene recuerdos. Él salió en carnaval. Hace poco estuvo con Germán Pabloski en Pura Química. Y yo le decía que me causó mucha ternura ver cómo él intentaba explicar lo que era el carnaval. Algo que tal vez yo vengo haciendo cada viernes. Que ustedes son súper receptivos. Y bueno, de a poquito nos vamos formando la idea de lo que es el carnaval. Entonces, imagínate que Pichu Alagre dijo que era un mes y medio donde todas las noches entre 28 y 30 tipos se subían a un camión. Esa es la explicación que él intentó dar. Que en realidad es la esencia. Pero imagínate que el que no sabe nada, puede decir, ¿un camión? Es un paso en camión. Totalmente. ¿En qué momento ahí se disfruta y es carnaval? Así que bueno, esta es una de las preguntas que le hicimos. Lo difícil que tal vez... ¿Dónde estuviste con él? ¿Cuándo estuviste hablando? Lo estuvimos entrevistando para el otro programa que yo tengo, que es a Marcha Camión. Que ese sí es el programa destinado 100% al Uruguay. Y bueno, y ahí nos sacamos... Yo por lo menos me saco todas las ganas de entrevistar a cualquier uruguayo que ande dando vueltas por ahí. Y le preguntamos cómo es esto del carnaval, de explicar el carnaval y cómo empezó él. Muchachita, aparte, voy a decir carnaval. Y se piensa que es Gualeguaychú. El carnaval nuestro es mucho más artístico, vamos. Este, obra de teatro. Entonces, este... Muchos de ellos piensan que... Ah, es que vos desfilabas. Y cómo, que en el camión, claro. Vos tenés que explicarle bien cómo es. Y yo le decía que el parodismo es como... Es como una comedia musical callejera, ¿no? Donde se parodia una película o un libro. Y después cantás, bailás, es muy completo. Íbamos en un camión, como 28, 30 personas, barrio por barrio. Eso era increíble. Era lo más lindo que teníamos. Porque en el camión era como la convivencia misma, ¿no? De tablado en tablado, de noche en noche. Era maravilloso. Es muy completo el parodismo. Es una cosa increíble donde vos ves una obra de teatro mezclada con comida musical. Es increíble cómo todo eso, que a veces dura el ensayo tres meses, queda en un mes y medio nada más el carnaval. Y después, bueno, queda todo en la nada, ¿no? La gran mayoría, después los trajes quedan, o se recita, pero quedan en la nada. Y sí, es lo que viene el carnaval, digo yo. Es una locura, ¿no? Pero bueno, es así. Y esta es otra de las cosas que siempre hablamos también acá en Octavo Arte cuando hablamos del carnaval. Que es mucha preparación, como decía Picho, en la respuesta. Para un mes y medio nada más, ¿no? Va desde trajes, recordemos que los rubros por los cuales se puntúan las categorías para dar el primer premio. Está el tema del maquillaje, por otro lado el del vestuario. Parodismo, que es un conjunto en el que nosotros mucho no nos hemos metido, pero es uno también que está a la par con la murga en el carnaval. Es lo que hacía Picho, entonces. Claro, totalmente. Tiene la particularidad que hacen justamente parodias de películas. En el año 98, por ejemplo, también hicieron la parodia de Sacco y Banzetti. Después, en el 92, la del Hombre de la Rosa. Que después, más adelante, también hablamos con él de ese tipo de parodias. Algo mucho más de actor que de músico. Totalmente. Por eso él dice que ahí se conjugan muchas disciplinas, porque además se baila también en parodismo. Como, digamos, vos viste que cuando hablamos de murgas, hablamos de presentación, cuando la murga se presenta, después los famosos sketch que allá se le dicen cuple, y después la retirada o la despedida. Bueno, en parodismo la presentación es puramente bailada. Siempre hay una o dos voces principales. También hay instrumentos. Los más usados tal vez usan trompetas, trombones, pero hay guitarras, hay piano. Es realmente muy completo y muchísima gente ensayando. Sí, y hay una gran versatilidad en el artista uruguayo. Y más en el grupo que han venido con Pichu, digo, Sebastián Almada. Waldo. Waldo. Sí, sí. Todos actúan, todos cantan, todos bailan, todos. O sea, se desempeñan muy bien en todo lo que es la actuación, el baile, el canto. La verdad que, y con gran nivel, también te sorprende siempre cantando. Digo, hasta Pichu, medio en broma, a veces canta, y te das cuenta que sabe entonar, que sabe, no es que es un improvisado en nada de lo que hace. Totalmente. Y puede hacer parodia, algún humor un poco más chato, más chavacano que alguno dice, pero siempre se nota esa cuota actoral que tiene innata o que la fue armando con los años de carnaval. Totalmente. De eso también estuvimos hablando después, más adelante, porque realmente da para hablarlo muchísimo. Por eso digo que también cuando yo lo entrevisté, era, se convirtió no en una entrevista, sino en una conversación súper fluida, porque él todo el tiempo estaba tirando cosas nuevas, estaba contando también de su experiencia. Pero me quedo con esto que hablamos antes, el tema de la preparación, ¿no? Tanto tiempo. Vos pensá que las murgas están, o los conjuntos, sobre todo las murgas, por también la prueba de admisión, están ensayando desde ahora. Desde hace casi un mes empezaron a ensayar. Todo este tiempo, más enero incluido, para todo febrero y un poquito de marzo. Por eso ahora vamos a escuchar qué tiene para decir Pichu respecto a esto. No se parodia cualquier cosa. O sea, yo me acuerdo de haber hecho la vida de Leonardo da Vinci, la de Galerío Barijay, la vida de Enrico Caruso, la de Artigas, ¿viste? Son temas que son fuertes, ¿viste? De parodias, son complicados. Y, por ejemplo, yo salía a Momo Sapiens, indudablemente yo salí en Los Gavis, que fueron los más grandes, dicho por todo el mundo, los más grandes parodistas de todos los tiempos. Ganaban siempre y eran impresionantes en cada rubro, lo cuidaban a morir. Pero, por ejemplo, a Momo Sapiens era un parodismo ya también muy cultural, ¿no? Muy enseñaba a la gente, porque mucha gente decía, che, vos sabés que yo no sabía que Leonardo da Vinci, por ejemplo, había inventado tal cosa y tal cosa. Y ustedes, parodiando, me enseñaron. Era como también una enseñanza, ¿viste? Entonces, mucho hasta maestro de escuela, ¿no? El profesor decía, che, qué bueno que puedan hacer parodias también como enseñando y culturalizando un poco a la población. Y eso para nosotros es un orgullo enorme. Por eso es popular el carnaval, ¿no? Porque es el pueblo que se aboca a todos esos tiempos de verano y a todos esos clubes a ver un montón de cosas, pero también que vas aprendiendo algo. Y eso es positivísimo. Ahí está Pichu también contándonos con el tema de Momo Sapiens. Él dijo que empezó en humorista Los Carlitos para después pasar por Los Gavis, otro grupo de parodistas que después vamos a estar hablando porque realmente marcó un antes y un después para finalmente estar en Momo Sapiens, que es muy parecido a Momo Sampler. ¿Viste que tiene esa cosa? Digo, lo relaciono con vos que sos tan fanático del indio, ¿no? Entonces, porque acá hay para todos los gustos. Pero también esto es como algo muy del Rey Momo y también el indio en ese disco tuvo algo muy particular con todo lo que era el carnaval y toda una movida carnavalesca. Digo, en el arte del disco mismo hablaban mucho de lo que era el carnaval con sus dibujos. Y bueno, Momo Sapiens también tiene algo que ver y se juega mucho con el Momo y alguna otra palabra. Yo he visto miles de títulos que tienen una reminiscencia al Rey Momo, al Rey carnavalesco. El Rey que nos hace poder hacer cualquier cosa, como digo siempre, durante un mes y medio para después pedir perdón y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Entonces, vamos a escuchar Momo Sapiens del año 1998, la presentación. ¡Vamos a soñar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos todos! Otra vez volvemos a empezar La ficción nos hizo despertar Y regresamos Por eso aquí estamos Porque hoy todos vamos a soñar Oh, 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 vamos a soñar Oh, 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 vamos todos Fantasías echen a volar A sorpresa Tienen que esperar Y que no falte La creatividad Porque hoy todos vamos a soñar Y den algún golpe casual Que pueda llegar Al corazón Porque fantasía y ficción También solvación Y a veces traicionan Que se sienta a nuestro alrededor Y veremos todo ese calor Con energía La vida en armonía Entre el artista y el espectador Oh, 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 vamos a soñar Oh, 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 vamos todos Oh, 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 vamos a soñar Escuchamos a Momosapis del año 98 Y esto es lo que te decía Viste, todas las voces Un terrible coro atrás También es para Quiero rescatar Por lo menos para dejarlo en tu cabeza Para más adelante Que del grupo de paroísmos Surge una murga Que se llama La Trasnochada Que también ganó el carnaval Si mal no me acuerdo Fue en el 2012 Sí, porque salió Primera y Segunda Curtidores de Hongos La verdad que Esto a qué viene A que realmente es muy completo Porque para pasar de una categoría a otra Si vos no tenés aceitadas ciertas cosas Como es el tema de la voz Te vas a ir a una murga Donde la voz es lo principal Y no vas a funcionar Fijate Claro Qué importante realmente Es que cada uno funcione 100% En cada conjunto Y es súper completo Y sí, la verdad que Aparte de una gran exigencia Como siempre nos contás vos Con lo que es carnaval Con lo que son murgas No es que cualquiera Va y muestra su arte Hay realmente una preparación Desde todos lados Como vos decías Todo se puntúa Todo se califica Y todo realmente Y todos lo hacen Al máximo De lo que pueden dar Por más que Que parezca una boluda Es lo que estamos diciendo Y que diga No, no, realmente Pero vos sabés la gente Que se endeuda Para los trajes Tal vez solamente O para Mirá que hay puesta en escena O sea, vos tenés que llamar a alguien Y esto es lo más lindo Que tiene el carnaval Cuando vos ves A 17 monos De una murga Con la cerveza En la mano Que tienen al coreógrafo O al puestista En escena Que les hace dejar la cerveza Los hace elongar O sea, vos los tenés que ver A esos personajes Tal vez de 2 metros de alto Elongando Para hacer una puesta en escena Es muy bueno realmente Y la verdad Que hay exigencia física Hay exigencia de todos lados Totalmente Por eso también Es que nosotros Por lo menos yo pienso Y esto lo hablé con Pichu Y me dio la derecha Que tiene que ver Con que el carnaval Te hace un artista Todo terreno Y esto nos dijo ¿Viste los cantantes Que tenemos nosotros? Porque a veces Ahí así codifican Me dicen Si es loco Pero ¿Cómo cantás vos? Y voy a hacer Todo en diferentes voces Y bueno Todo eso me lo dio el carnaval Tenías que aprender Un montón de cosas Y bueno Tenías que encarar Che mirá Que hay que hacer tal cosa Y bueno Y los arreglos Porque yo le contaba A veces Las canciones que hacíamos Que eran complicadísimas Y cantamos De cuatro o cinco voces ¿Me entendés? Hacíamos cuatro o cinco voces Era todo un ensayo Y estábamos una hora O dos horas Ensayando las voces Poniendo voces Entonces eso Te da una Una gimnasia Que después te das cuenta La escuela increíble Que es el carnaval Mucho después Y digo Mirá la base Que me dio el carnaval Yo digo Mirá todo lo que Por ejemplo Ahora la sincronización Y todos los personajes Eso es todo Porque realmente El mismo uno Se hizo en las tablas Y tuvo que encarar Un montón de De personajes De situaciones Para mí El carnaval Uruguayo Es lo más grande que hay Yo siempre lo digo Y no me caso De decir que es mi esencia Y que Estoy orgullosa De ser un carnavalero Porque realmente Es la escuela Gratuita del Uruguay Muy bien Muy interesante La entrevista con Pichu Porque La verdad que Pudimos hablar Del carnaval Desde adentro Como alguien que sabe Y como alguien Que bueno Que lo vivió Y finalmente Después Él mismo también cuenta Que fue tanto Lo que estuvo en carnaval Y tanto lo que le gustó A la gente Que ahí le ofrecieron Su primer papel en televisión Para un infantil Y después bueno Ya viste Como es Tinelli Que tal vez Creo que habían mandado Un video Un VHS En su momento Y así fue Que primero creo que vino Waldo Después Almada O después él Vinieron en tandas Y bueno Hasta que finalmente Se quedaron Y esto sí Ahora es La última Las últimas palabras De carnaval Que es encargado De una fábrica de repuestos Daniel Sate Que es otro Que es un animal Cantando Trabaja en obra sanitaria Del estado Entonces no No podían entender Pero cómo Ustedes no laburan De eso Y no No, no Es como una Es como una Es como una Es la que tenemos Nosotros En carnaval Y que bueno Como te decía Es la posibilidad Que tiene mucha gente Artística O de hacer algo artístico Este Porque bueno Allá como está el chico A veces no hay No hay No hay mucho Mucho campo Como para todo eso Y bueno Es la gente Que realmente Tiene la posibilidad De poder Este Plasmar todo En el escenario Y aprender un montón De cosas Es el carnaval Ahí aprendí A pararme en el escenario A rematar un chiste Por eso estoy agradecido Siempre a Cachite de León Que fue el que me descubrió Fue el que me dio la oportunidad Y que era el director De Los Carlitos ¿No? El año 94 Por primera vez Me ofrecieron Para trabajar En la tele Este Y bueno Todo gracias al carnaval Como te decía Y él también decía Que una de las mejores voces De carnaval Que es Miguel Ángel Villalba Era encargado De una fábrica de repuestos Y eso es lo que Tal vez Muchas veces El argentino O el que no tiene conocimientos No entiende De como teniendo Terrible voz De como Siendo un artista Que durante un mes y medio Se come el escenario De repente Tiene un trabajo Que nada que ver Pero bueno Eso tiene mucho que ver Con lo que decíamos El uruguayo Excede El carnaval Lo excede Por todos lados La verdad que puede ser Un tipo que labure Como decíamos En cualquier otra cosa Pero en el carnaval Es un artista Hecho y derecho Y está totalmente Influenciado Y todo lo que hace Está relacionado Con el carnaval Fuera de ese tiempo Vuelve a ser Un trabajador Como cualquier otro Que desempeña por la vida Y que cantará Dentro de su local Por eso vamos a escuchar Entonces como él Lo mencionó Dijo que es uno De los mejores cantantes Ser uno de los mejores cantantes Del carnaval Miguel Ángel Villalba Vamos a estar escuchando Entonces Lo que fue la retirada De Los Gavis En un homenaje Al Tucho Horta Que fue el creador De Los Gavis Que fue el que también Inauguró esto de bailar De que los parodistas bailan Realmente Vos hablás de Los Gavis En Uruguay Es un antes y un después En el parodismo Y así cantaba Miguel Ángel Villalba En la despedida En el último adiós Porque él murió En el año 1992 Y se despedía Con Los Gavis Lo escuchamos Y así cerramos Este rincón uruguayo A Miguel Ángel Villalba Lejos de aquel instante Cerca en algún lugar Su corazón inmenso Sentimos palpitar Vuelvo a sus años buenos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!